El próximo 5 de octubre, una tripulación rusa formada por un cosmonauta y dos profesionales del cine despegará hacia la Estación Espacial Internacional para rodar la primera película de ficción en el espacio exterior. Entre tanto, el cosmonauta Anton Shklaperov, el director de cine Klim Shipenko y la actriz Julia Peresild se habitúan a la ingravidez en el cosmódromo de Baikonur. A Julia le parece ya una eternidad. Tenemos la sensación de que estamos en la recta final, aunque solo llevamos aquí dos días en Baikonur. Hemos visitado nuestra nave espacial y parecía que llevábamos aquí un par de meses. Pasarán 12 días volando por encima de la Tierra para el rodaje del largometraje, cuyo título provisional es BISOV en español, El Desafío. Se trata de un proyecto de la agencia espacial rusa Roscosmos Channel One y el estudio cinematográfico Yellow Black and White.